Nuevan y modernizan la línea 1 del tren ligero, mi compañero Ernesto Gómez con la información. Adelante, Ernesto, ¿con quién estás? Hola, ¿qué tal Fabi? Un gusto, placer saludarte a ti a todo el auditorio. Me encuentro en este momento con el secretario de transporte de Jalisco, Diego Monraz, quien nos platica de la automatización de la línea 1 del tren ligero. Por favor, secretario, ¿qué avances hay al respecto y cuál es la mejor ahora? Claro que sí, gracias por estar aquí. Un saludo a todo el auditorio de imagen. Estamos en el nuevo cuarto de control de la línea 1 y 2 del tren eléctrico de Guadalajara. La línea 1 fue la más antigua de la ciudad, hace 35 años entró en operaciones y hasta ahora se modernizó, se digitalizó. Con esta automatización pasamos de lo análogo, lo visual que se hacía, miren, con estos trenecitos de imanes en una plataforma que de manera totalmente visual el operador con el despachador de aquí de cabina iban avisando en dónde venían los trenecitos, pero allá afuera se comprometía la seguridad y también nos limitaba el crecimiento. Se invirtió en cruceros viales modernizados con nuevas barreras y señalética, con nuevos motores cambiavías que de manera automática ahora se va a hacer este cambio de vía, para trenes magnéticos también para poder ir frenando al tren si se acerca a otra unidad más adelante, así como ductería, este nuevo video wall y varios cuartos de control de enclavamientos. Hoy se están entregando cuatro líneas de tren eléctrico, incluyendo la línea 4 que ya empezamos a hacer las pruebas operativas en estos días y dos sistemas BRT, macro calzada y el nuevo macro periférico, el más largo del país. Es 210% de kilómetros nuevos de sistemas de transporte masivo y que califica mejor la ciudadanía en tan solo un sexenio comparado con lo que se hizo en 33 años antes. Este sin duda fue el sexenio del transporte en Jalisco y hoy tenemos el gusto de poder anunciar este otro paso muy importante. Muy bien, muchas gracias secretario. Pues ahí Fabi, las modernizaciones de esta línea 1 del tren ligero y en general de todo el sistema de transporte a nivel estatal. Gracias. Gracias.